Dar reversa al gasolinazo es posible porque para lograrlo basta con reducir el impuesto a los combustibles. En la legislatura pasada, Movimiento Ciudadano presentó las primeras iniciativas para reducir ese impuesto y el grupo parlamentario de Morena se manifestó en el mismo sentido, pero las entonces mayorías del PRI y sus aliados se opusieron y la impidieron. Hoy la nueva mayoría de Morena dar respuesta y reversa al gasolinazo está en sus manos y por eso le decimos al presidente electo, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para que le cumpla a los mexicanos. Si el presidente electo decide no cumplir, si Morena decide no cumplir, Si a pesar de ser mayoría deciden no darle reversa al gasolinazo, será su primera traición al pueblo de México.